Volviendo con el tema este de Valverde, Baena y todo eso, decir que lo de blanquear todo lo que ellos hacen mal se les da genial. Ahora, cuando los demás hacen algo, ponen el grito en el cielo, ¿no? Empezamos. Bueno, estoy esperando que sancionen a Valverde, no porque me caiga mal Valverde, sino por justicia futbolística, porque si hubiese sido nosotros nos hubiesen sancionado enseguida. Pero bueno, no espero tanto que sancionen a Valverde como tu suscripción a este canal. Mirá cómo lo metí, ¿eh? Ah, dije, eh, te saco un tema y te meto lo de suscribirte y... ¿Eh? ¿Te diste cuenta? ¿Te vas a suscribir? ¿Cómo no te vas a suscribir? Dale, suscribite al canal, pegale me gusta, mandáselo un amigo, comenta algo, comenta algo acá abajo. Y les cuento antes de arrancar con el vídeo de Valverde que acabo de estar en un directo en el canal de Dark Cule, que bueno, estuvimos una hora cuarenta, estuve hablando con el amigo sobre la actualidad del Barça, así que nada, les invito a pasar a verlo. Seguramente les deje el enlace acá abajo en la descripción cuando esté editando el vídeo. Bueno, la verdad es que estaba a punto de agarrar y hacer la portada de este vídeo y poner Gaby agrede a... e inventarme a alguien. ¿Por qué? Porque si toda esta historia fuera que Gaby hizo una agresión, todo esto no se trataría como se está tratando. Que da la sensación de que Valverde es la víctima de toda esta situación. Al final se hizo todo un revuelo que al final tuvo que salir Baena a hacer un comunicado. Hasta ahora, de lo que tenemos evidencia es de que Valverde golpeó a Baena y luego lo que tenemos es lo que dicen que Baena le dijo a Valverde para provocarlo hace no sé cuántos meses y tal y tal y tal. Por muy feo que sea lo que le haya dicho supuestamente Baena a Valverde, no justifica lo que hizo Valverde. Estamos todos de acuerdo. Si mañana sale una prueba o un vídeo o algo de que Baena hizo algo, se le juzgará como se le tenga que juzgar. Pero eso no quita que lo que hizo Valverde está mal, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el comunicado de Baena que dice lo siguiente. Dice el comunicado oficial. El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos de los que se me imputan. Todo un poco como lo de Negreira, ¿no? O sea, ellos al final... El entorno del Madrid, lo que ellos dicen que es verdad es verdad y lo que ellos dicen que es mentira es mentira. Independientemente de que le cause mal a alguien. Porque si ahora de repente se prueba, se pudiese probar que Baena no dijo nada, todo el hate que le está cayendo a él, a la hermana pequeña y demás, ya me contarán, ¿no? Sigamos. Dice, se aprovechó una desgracia para justificar la agresión. Y hay mentiras que duelen más que golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable. Amenazas, insultos, incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia. Muy bien, ¿eh? En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a conseguir sus objetivos. Lo dicho, de la agresión de Valverde hay pruebas. De lo otro no. Pero acá, a mis vídeos, a mis vídeos del canal, del potrero culé, gracias por estar ahí, está viniendo gente a poner comentarios de... Vino uno a insultar a mi padre, me dijo no sé qué de mi padre, y me dijo, así sabes lo que se siente cuando insultan a un familiar. Para justificar lo de Valverde, es como, amigo, que son bobos, de verdad, son bobos ustedes. Yo ya me limité a este tipo de gente comentarle, no sé qué era lo que les estaba poniendo, como ok o wow o... Tipo, vale, tipo, hagan eso. Con esta gente, no le sigan la corriente, porque son bobos. Son bobos, pónganle ok. Y a su ok, ellos le... Y a ustedes, pónganle ok, jaja, sí, crack, no sé qué. Y ellos son felices, así. Acá muchos están esperando, dicen, que salga Laporta a hablar de lo de Negreira. Que por qué no habla, que por qué no habla. Yo pregunto, por qué no sale Valverde a hablar. Tipo, si todo lo que dice Valverde, o dicen que le dijeron a Valverde, era verdad, por qué no salió Valverde y dijo, mirá, me dijo un par de cosas, me calentó, es verdad que le pegué y tal y cual. ¿Por qué sale solamente a decir, sí, es verdad, le pegué y no sale? ¿Por qué no sale a hablar y explica lo que pasó? No sé, sería mejor, ¿no? No entiendo por qué no sale. Y tampoco entiendo por qué los mismos que piden que salga Laporta a hablar de lo del Barça, ahora no piden que salga Valverde a hablar de esto. Pero, ¿se dan cuenta que no hay por dónde agarrar? Otra pregunta que tengo, ¿por qué no lo sanciona el Madrid? De verdad, pregunta. O sea, la imagen no es buena. O sea, están prefiriendo taparlo, blanquear todo, que agarrar y decir, mirá, somos un club ejemplar, un jugador nuestro agredió a otro jugador, sanción por parte nuestra, ¿no? Yo del Barça le pediría que hagan eso, tío. Porque al final son los aficionados los que tienen que salir a defender ridículamente a Valverde porque su club no hizo nada. A mí, Valverde, me caía bien. Ahora menos porque la campaña que hacen es que me hace que le empiece a agarrar tirria. O sea, cuando Suárez mordió a Chiellini, un poco más y lo meten preso a Suárez. Le metieron como cinco meses de sanción. No podía ni siquiera ir a entrenar. Ni a entrenar lo dejaban ir. Que no sé hasta qué punto entrenaría ya en su casa, pero que lo apartaron totalmente del fútbol. No sé si se acuerdan. ¿Esto fue en 2014? ¿Loco? Y ahora lo de Valverde lo quieren blanquear. O sea, la víctima es él. ¿Qué me están contando? ¿Qué mierdas me están contando, tío? Y después esa es otra. Cada cosita que se dice, cada cosita que se dice, salta la mujer de Valverde a poner un tuit. Mirá, querida, ¿por qué no dejas el tecladito quieto? Porque Baena también tiene mujer. Y hay gente que lo está insultando. Y a Baena, tu marido le pegó. Independientemente de lo que él le haya podido decir. Te digo para que te enteres de que a él, a Baena, le pegaron físicamente y ahora le están insultando insultos horribles como los que se supone que él hizo. Y ustedes están justificando todo esto. Recuerdo yo épocas en las que Marcelo le partía la boca a Messi y no pasaba nada. Donde, por ejemplo, Ramos iba por detrás cuando iba perdiendo con el Barça y le pegaba una patada terrible a Messi a propósito. Y después cuando se formaba la tangana le pegaba a Puyol, a Xavi. Un jugador ejemplar, Ramos, ¿no? Ejemplar. Porque eso es lo que pasa con ustedes. Cuando lo hacen ustedes, que no pasa nada. Ahora, cuando cualquier cosita que hagan los demás, ustedes hacen un mundo. Tienen esa gran maquinaria mediática que todo, todo lo envuelve, ¿no? Pedían sanción para Gaby por empujar a Ceballos. Y acá teníamos que salir nosotros, estos canales pequeños y pequeños medios informativos, a poner el tirón de pelos en Twitter y demás de Ceballos a Gaby. Pero después, cuando Gaby le hacía un empujón a Ceballos, salían todos lados y lo querían meter preso. ¿No se dan cuenta que se pisan sus propios argumentos? No son coherentes. No es coherente lo que dicen. Es que cansan, hermano. Cansan. O sea, ustedes se quejan de que Gaby es agresivo en el campo, que es donde tiene que ser agresivo y jugar agresivo. Y ahora, cuando Valverde fuera del campo le pega a un jugador, eso está bien. Déjense de joder, por Dios. Es que cansa el tema, ¿eh? Se quejan de que Valverde, Baena le dijo no sé qué asqueroso a Valverde. Y ahora hay un montón de hinchas del Madrid yéndole a decir asquerosidades en la foto con la hermana pequeña, Baena, que al principio decían que era la hija, pero no, por lo visto es la hermana. Diciéndole asquerosidades ahí, peores que las que se supone que... Y ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Al final, es que, ¿cuál es el argumento? Es que me dijo un insulto súper feo sobre mi hijo, sobre mi mujer, sobre lo que sea. Vale. Y vos fuiste y le pegaste. Vale. Esa es la ley a partir de ahora. O sea, te insultan y... Yo mido un metro noventa. Hay gente que seguro que puede conmigo, pero hay mucha gente sobre la que yo puedo. ¿Qué pasa si ahora viene alguien y me insulta y yo voy y le parto la boca? Y digo, no, pasa que me insultó. Lo que pasa es que me insultó y le partí la boca. Si esa persona me denuncia, yo que voy y le digo a la policía. ¿Es que me insultó? A partir de ahora la cosa es así, según ustedes. ¿Está justificado golpear por un insulto? O por el insulto que sea. Pero bueno, quería volver a hablar de ese tema que tantos comentarios de gente enfadadita me dejan. Porque al final quiero que el canal crezca. Y si van a venir a comentar tonterías, comenten. Ahora, también hay gente que comenta cosas muy guay. Todos mis seguidores son unos cracks. Gracias por estar acá en el canal del Potrero Culé. Y antes de irme, lo que le voy a dejar es una... Porque me voy a comer un asado con los amigos y ya voy tarde. Son y dieciocho y tengo que buscar a mi novia a las y media. O sea que voy fatal de tiempo. Voy a editar el vídeo mientras me como una barbacoa. ¿Qué les iba a decir? Ah, que antes de irme voy a dejarles... Lo estarán viendo ahora mismo mientras les contaba todo este rollo. Tres portadas del Marca. Donde la ausencia del tema de Valverde... Ni al lado del sexo es vida. Las portadas del Marca de los tres últimos días, ¿vale? El periódico de todas las aficiones y demás. Lo están viendo. Del tema de Valverde... Nada, de nada, de nada. Si esto, claro de que chicos, si esto hubiese pasado con Gaby... Saben cómo serían las portadas, ¿no? Lo saben. Nos vemos en el siguiente.